¡Holi holi! Bienvenidos a mi canal, soy Carmen Helena de Karel 168 en Artesana Paz. Continuando con los videos donde te he ido enseñando a hacer esta belleza de centro de mesa para navidad, hoy te traigo la tercera y última parte. En esta ocasión te voy a enseñar a hacer el acolchado y por último el armado. Espero que me acompañes hasta el final. ¡Empecemos! Después de que tengas todo armado el bloque o lo que es la tapa de este centro de mesa, vamos a acolchar. Lo primero, cortar una guata más o menos como media pulgada adicional por cada uno de los lados. Tener en cuenta que por ahora no vamos a cortar el foro o la parte de atrás de este centro de mesa, solamente vamos a trabajar con la tapa del centro de mesa y la guata. Vas a ir a la máquina y con un hilo, yo prefiero el nylon, empezar a pasar una costura por puro la mitad del canal que se forma entre dos telas. La forma de acolchar, te aconsejo, empezar hacia el lado del centro, un poquito antes. Pasas ya el acolchado yendo por toda la mitad del canal y llegas a este estremo. Rematas y cortas, luego vas a seguir nuevamente con la costura que estás haciendo. Inicias un poquito antes del centro, te vas otra vez por todo el canal completo hasta llegar a este punto. Rematas y cortas. Sigues con la siguiente costura, por ejemplo, ya hiciste esta, entonces ahora vas a hacer esta completa. Inicias antes del centro, coces por todo el canalito hasta llegar a esta punta, rematas y cortas. Nuevamente, antecitos del centro, inicias la costura, coces absolutamente todo por sobre ese canalito de las dos uniones de triángulos, llegas acá y rematas. ¿Por qué hago esto? Si yo empiezo a hacer costura desde aquí y me voy hasta este borde y luego sigo aquí nuevamente la siguiente costura, empiezo acá y voy hacia esta otra esquina, la tela lo más seguro es que se me va a correr. Entonces, cuando yo empiezo del centro hacia afuera, para un lado, luego del mismo centro hacia el lado opuesto, esto va a evitar que se corra la tela hacia un costado. Ahora sí, vamos a la máquina a colchar. Enhebre la máquina con hilo nylon en la parte de arriba y en la parte de abajo, donde está solo la guata porque esta parte todavía no le he puesto forro, ahí simplemente coloqué un hilo blanco normal. Entonces, vamos a la máquina a colar. Entonces, vamos a la máquina a colar. Entonces, vamos a la máquina a colar. Cuando termines de coser todas las líneas que están pasando por el centro, vas a continuar con el resto de las líneas. Puedes seguir haciendo lo que es el hexágono. Luego, puedes continuar con estos triángulos hasta que termines. Y por último, puedes trabajar ya lo que son estos triángulos que son los suertos. No importa que, por ejemplo, acá inicias, sigues aquí y aquí repites esta parte de costura que ya has hecho. Continúas con los triángulos todo el borde hasta que termines en el punto donde iniciaste. Por último, ya haces lo que es este borde del hexágono externo. ¡Gracias! 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 Queda acolchada la primera parte. Te muestro. Por el revés, donde está la guata, si observas, están acolchados todos los triángulos, los triángulos sencillos y los triángulos que son dobles. También se ha pasado la costura en el hexágono externo. Ahora el siguiente paso es Vas a pasar una costura muy al borde de esta parte Esto me va a ayudar a sostener bien lo que es este borde verde del centro de mesa Lo haces muy pegadito, unos pocos milímetros adentro Vamos a organizar todos los bordes externos Esto lo hacemos con la escuadra y el cortador Quedaron cortados todos los lados del centro de mesa Lo siguiente es cortar el forro Este lo vas a cortar un poquitín más grande que la tapa original Es decir, vas a dejar más o menos media pulgada adicional por todos los lados Colocas ya el proyecto que tienes acolchado con la guata Lo colocas de frente a la tela del forro Y ahí vas a cortar Lo puedes hacer con tijera Y ahí vas a cortar Ahora voy a asegurar tanto el forro como la tela original y la guata con alfileres Cuando termines ya de colocar todas las alfileres Vas a ir a la máquina Y vas a empezar a pasar la costura de todo el borde Inicias acá Rematas primero y continúas cosiendo por todo el borde Aquí no hay necesidad de dejar un cuarto de costura Simplemente la máquina va a pasar bien al borde Continúas por todo el filo completo Cuando ya llegues al lado donde has iniciado Por ejemplo fue aquí Entonces Continúas cosiendo Y aquí vas a rematar Para finalizar esta costura Dejando una abertura más o menos de unos 12 o 15 centímetros Con el fin de voltear todo el proyecto Ahora sí Ir a la máquina A pasar todas las costuras Aquí ya en la máquina Te comento Enhebre la máquina en hilo normal Antes lo tenía en nylon Ahora como esta costura no se va a ver Simplemente Enhebro esta máquina en hilo normal La máquina en hilo normal Cuando llegues al lado donde iniciaste la costura Que es esta parte Aquí se inició la costura en esta partecita Entonces A partir de esta esquina Vas a coser unos pocos centímetros Aquí rematas nuevamente Y ya puedes cortar el hilo Luego de coser este borde Quitas todas las alfileres Con las que señalaste O Cogiste la tela Ahora vas a cortar Este excedente De tela de forro En esta parte Donde ha quedado la abertura para voltear Vas a dejar una pequeña Muelita de excedente Del forro Como esta muy muy al filo No hay necesidad casi de cortar Estas puntitas Pero por seguridad Puedes hacer un pequeño corte Sin cortar la costura Lógicamente Muy pequeñito Lo primero es cerrar esta abertura Tomo primero Un hilo aguja Y paso un pequeño hilván Muy muy al borde Muy a la orilla Que tome la tela Y la guada Esta parte La voy a doblar Muy muy al filito Muy Y esta también Del forro Lo voy a ir doblando Y aquí voy a pasar Otro hilván Es decir Me devuelvo Si tú te sientes segura Para hacer el dobladillo este Sin necesidad De hilvanar Pues lo puedes hacer Yo te explico mi método Y me parece como Más seguro De que quede bien Cogido este doblez En este punto Que es ya Donde termina La abertura Simplemente Hago unas puntadas Sin necesidad De rematar Y corto El hilo Nuevamente Vas a la máquina Y vas a pasar Una costura Muy al borde Puro pegadito Al borde Tener mucho cuidado De que no vayas A coser De esta manera Tienes que ir Muy despacio Y a la vez Vas cuadrando Bien el filo O el borde Del centro de mesa Y vas pasando La costura Puro al filito Más o menos Unos dos o tres milímetros Del borde Para iniciar a coser Esta parte Te recomiendo Que empieces Cerca de donde Estaba la abertura La que ilvanaste Entonces Aquí se enhebró La máquina Nuevamente En el hilo Nylon Tú lo puedes Enhebrar Ya sea O en hilo Nylon O en el color De esta tela De este borde De la tela Cualquiera De los dos sirve Inicias aquí Como te dije Puro en el borde Y más o menos Como Haciéndole a la tela Así Para que esta parte Blanca O el forro Entre Y no quede Tan a la vista Unos dos sirve Unos dos sirve Gracias por ver el video Quedó lista la costura de todo el borde del centro de mesa Ahora vamos a continuar con el acolchado a mano Para esto vas a hacer lo siguiente Tomas una aguja a la que has enhebrado con un hilo que le combine Lo he enhebrado a dos hebras para que quede un poquito más grueso y se note el acolchado Voy a iniciar por el centro Primero se hacen estos triángulos Siempre haciendo más o menos el pesponte Dejando unos 3 o 4 milímetros de distancia de la costura Cuando termines este triángulo Entonces continúas con el siguiente También dejando unos 3 o 4 milímetros Haces todo el pesponte Completas el triángulo y continúas con el siguiente Eso hasta finalizar toda esta parte del centro Introduces la aguja en algún punto cualquiera Y vas a sacarla Aproximadamente unos 3 o 4 milímetros antes de la punda Haces un pequeño jaloncito Aquí está el nudo Haces un pequeño jaloncito para esconder este nudo Ya queda escondido el nudo aquí en el centro Este pesponte va a pasar al otro lado No va a ser un pesponte superficial Quiero que en esta parte que es el forro También pase a la parte de abajo Por eso después de esconder el nudito Voy a pasar la aguja muy bien Y derechita Cerquita de donde salió No por el mismo punto donde salió Sino cerquita de donde salió La paso derecho Bien derechito Así en perpendicular La paso al otro lado Vuelvo a asegurar Aquí es donde está este puntito Para que lo veas Vuelvo a asegurar Este punto Nuevamente por donde salió Me devuelvo Casi casi cerquita A donde había salido Y ahora sí Ya está asegurado Voy a empezar A hacer el pesponte Hacemos 2 o 3 puntadas Y siempre tratando De que sea derecho Casi perpendicular La aguja La voy a meter La saco Vuelvo otra vez Casi perpendicular Para eso hago un movimiento De mano así Luego vuelvo a sacar Nuevamente Paso la aguja Casi perpendicular Hago este movimiento Como un pellizco Y vuelvo a sacar La aguja Más o menos 3 puntadas Es las que voy a ir haciendo Cada vez Esto va a asegurar Que en el otro lado Se note bien El pesponte Continúo Paso la aguja Gracias por ver el video 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 Ya puedes continuar con los triángulos de afuera Trabajados de la misma manera Gracias por ver el video 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 Se usó un hilo Para este pespunte Ya sea que contraste o por lo menos Que se pierda con el fondo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video